El rescate a Yulen se intensificará esa investigación. Es el juzgado de instrucción número 9 de Málaga el que ya cuenta con informes, declaraciones y atestados que están directamente relacionados con este suceso ocurrido en Totalán el domingo 13 de enero. Las responsabilidades podrían ser administrativas y también penales. Nadie entiende que un niño se caiga por un pozo. El hecho de que no se haya pedido permiso o si se han pedido los permisos, luego no se ha comunicado a la Junta de Andalucía que se va a proceder al sellado, pues obviamente habrá unas responsabilidades, que el tema es un tema grave y serio. El SEPRONA, Servicio de Protección de la Naturaleza, ha tratado de conocer cómo se hizo el pozo y si contaba con algún tipo de permiso. Se han tomado declaraciones al dueño de la finca y a la persona que realizó la prospección. El equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Vélez fue quien tras el aviso de la familia abrió las diligencias. Todos los informes y datos que continúan obteniéndose están siendo remitidos al juzgado de instrucción número 9 de Málaga.